Música Buenas, aquí estamos de nuevo para presentaros otro videotutorial de nuestro bloco Gardier. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un tablero para poder fotografiar sobre él. Y lo que vamos a necesitar es unas tijeras, un paño de cocina, un rollo de Aaron Fix del dibujo que más nos guste. Yo he elegido uno, imitación a madera, una regla y un tablero. El tablero me ha costado 3 euros y el Aaron Fix creo que unos 2 euros o así. Lo podéis encontrar en cualquier droguería o un comercio especializado en cosas de pintura y manualidades. ¿Vale? Entonces, este Aaron Fix lo podéis encontrar también con efecto mármol. Y yo los he visto y la verdad es que están bastante bien. O de maderas más oscuras, maderas más claras. Yo como ya tengo un tablero en color blanco para hacer las fotografías, pues he decidido por uno que está así, un Aaron Fix, que simula las vetas de la madera. Bueno, lo primero que hacemos es encuadrar bien. Sobre todo tenéis que tener cuidado de comprar el Aaron Fix que sea del tamaño un poco más grande que vuestro tablero. Y después yo, con la ayuda de una regla grande y de un paño, pues esto es como corrar libros. Le vamos dando para que no nos queden borbujas. Voy a continuar con el trapo. Pero bueno, es bastante fácil, ¿eh? El tablero, os diría yo que es bastante más fácil que forrar los libros. De momento no hay una burbuja. Si os quedara alguna burbuja, pues lo que podéis hacer es darle con un alfiler o una aguja y pincharla. Bueno, como podéis ver, ha quedado perfecto de liso, sin ningún problema y no nos ha costado mucho. Pensaba yo que me iba a costar más. Ahora recortamos y nos faltará pues meter las puntas para adentro, igual que cuando forramos un libro. Y ya tendremos un tablero estupendo como base para nuestras fotografías. Cortamos las puntas en forma de triángulo. Y de esta manera podemos conseguir tableros de todos los colores que queramos, ¿eh? Vale, pues ahora pegamos esto. Lo pegamos así. Aquí casi queda igual, como si queda bien o mal, porque como no se va a ver. Lo bueno de estos tableros, mejor que los pintados, es que después se puede limpiar bien sobre esta superficie. Si lo vais a utilizar para hacer fotos de comida y se os cae algo, se puede limpiar bien con un paño húmedo. Bueno, aquí tenéis nuestro tablero en el que podremos a partir de ahora pues hacer fotografías poniendo la comida en el centro o cualquier tipo de producto que vayamos a fotografiar. Y parece auténtica madera. Si queréis os lo hacer con un poquito más, a ver si se ve mejor al vídeo, porque realmente es que parece madera. Si no fuera por el tacto, diríais que es madera, ¿eh? Si os ha gustado este vídeo tutorial, pues darle a like y suscribiros a nuestro canal. Y os espero en el nuevo vídeo tutorial. ¡Gracias!